Director, son 10 municipios los que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá y cerca de 4.100.000 habitantes. Cada día crecemos más, pero ¿cómo construirlo urbano sin olvidarnos del medio ambiente? Laura, efectivamente nuestro territorio metropolitano ha crecido y el territorio nacional en ese mismo sentido. Pero es posible lograr un equilibrio entre el entorno natural y la consolidación de las ciudades. Es un concepto biodiversidad y es una estrategia del gobierno nacional que no es ajena para el área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué le parece, director, si hablamos de este tema este próximo martes a las 8 y media de la noche en Área Sostenible del programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá? Porque en Telemedellín, aquí te ves. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible.